Y llegó, llegó, ¿saben qué llegó? Tu supergrupo, Gachadores Yo quiero estar a tu lado, yo quiero estar enamorado Ser el hombre que te ama, que te despierta por las mañanas Quiero ser un mero uno en tu lista, hay que le regales una sonrisa Y que sienta lo que yo siento, porque pienso en ti a cada momento No Y te soy sincero, no te miento, que me gustaría tener tu cuerpo Besar esa linda boca, esa linda boca que me provoca Que no te acuerdes de otros amores, que con mi caricia te descontroles En este amor estoy perdido, sin ti estoy vacío No Enciende la llave de este nuevo amor, que golpea la puerta de mi corazón Y le pido a Dios, que me lleve a tu lado Porque escucho tu voz, que me dice que amo Enciende la llave de este nuevo amor, que golpea la puerta de mi corazón Y le pido a Dios, que le pido a Dios, que me lleve a tu lado Porque escucho tu voz, que me dice que amo ¿Qué le pasa a mi inconsciente? El amor ha llegado a mi mente ¿Qué le pasa a mi inconsciente? El amor ha llegado a mi mente Nunca pensé, nunca pensé, no lo podía creer Llegar a enamorarme de ti mujer Nunca pensé, no lo podía creer Llegar a enamorarme de ti mujer Se enciende la llave de este nuevo amor, que golpea la puerta de mi corazón Y le pido a Dios, que me lleve a tu lado Porque escucho tu voz, que me dice que amo Enciende la llave de este nuevo amor, que golpea la puerta de mi corazón Y le pido a Dios, que me lleve a tu lado Porque escucho tu voz, que me dice que amo Porque escucho tu voz, que me dice que amo Que me dice que amo